En esta presentación veremos la tercera parte del tema inflamación, específicamente los efectos sistémicos que ella presenta en el organismo. Esta clase corresponde al tercer año de medicina de la Universidad de Chile y quien les habla, Inés Pepe, les hará la presentación. El cuadro que muestra este diapositivo corresponde a Pedro Lira, pintor chileno. La inflamación, de acuerdo a sus características y al tiempo en que demora en aparecer y desaparecer, puede ser clasificada como aguda y como crónica. La inflamación aguda es de duración breve, hay muchos cambios vasculares, las células que están presentes en el exudado son fundamentalmente los polimorfos nucleares neutrófilos. Hay una exudación profusa, la consistencia es blanda, puede ser organizada o difusa, tal como vemos en los primeros dos fotografías. Y la proliferación del tejido conjuntivo vasos y epiterio se produce al terminar el proceso inflamatorio. Por otra parte, las inflamaciones crónicas pueden ser de larga duración, semanas o meses. Presentan pocos cambios vasculares y las células presentes en el exudado son fundamentalmente los macrófagos y células plasmáticas. La exudación es escasa, la consistencia firme y la proliferación del tejido conjuntivo y epiterio también ocurre durante la fase de término de este proceso inflamatorio. Los llamo a mirar atentamente las figuras, en la primera se observa una inflamación aguda, difusa, en la segunda está organizada, se trata de una inflamación purulenta que forma un pequeño absceso en el párpado de esta persona. Y en el tercer caso tenemos una inflamación productiva, probablemente de larga duración y seguramente corresponde a un proceso de hipersensibilidad mediada por un mecanismo de daño tipo 4. Entonces las inflamaciones de acuerdo a lo que duran y a lo que demoran en aparecer son de estos dos tipos. También existe una categoría subaguda que está entre ambos tipos que hemos nombrado previamente. La inflamación es fundamentalmente un fenómeno local y puede afectar, como hemos dicho, a cualquier tejido de nuestro organismo. Se denominan los procesos inflamatorios con la terminación itis, de manera que cualquiera órgano terminado en itis significa una inflamación de dicho órgano. Tiroiditis, linfadenitis, laryngitis, pericarditis, etcétera, etcétera. Aquí pueden ver ustedes una larga lista de inflamaciones que afectan distintos órganos de nuestro organismo. Pero en todos los cuadros inflamatorios de importancia, cualquiera sea el órgano que afecten, pueden presentar efectos sistémicos. Estos efectos sistémicos comprometen el estado general de las personas que padecen este proceso inflamatorio. Entre ellos está la fiebre, la anorexia o pérdida del apetito, la somnolencia, cefalea y malestar general. También hay cambios en el hemograma y hay proteínas que normalmente no están circulando en la sangre. Y estas proteínas tienen su origen en el hígado. Ahora, estos efectos sistémicos entonces se van a presentar acompañando al proceso inflamatorio que hemos descrito en las dos clases anteriores. Existen también, además, algunas situaciones de inflamación sistémica, que es distinto a lo que acabamos de nombrar, en el sentido de que aparecen macrófagos y citoquinas en determinados tejidos, por ejemplo, el tejido adiposo, y aquello se relaciona con enfermedades metabólicas. No nos vamos a referir a este tipo de inflamación en esta ocasión. ¿Cuáles son los efectos sistémicos de la inflamación? Como dije, una reacción inflamatoria local va a secretar citoquinas. Estas citoquinas van a actuar sobre tres lugares específicamente para originar los efectos sistémicos de la inflamación. Van a actuar sobre el hipotálamo, generando fiebre. Van a actuar sobre el hígado, estimulando la síntesis de proteínas de fase aguda. Y van a actuar sobre la médula ósea para producir más polimorfonucleares neutrófilos en un fenómeno que se denomina leucocitosis. Además, existe una pérdida de apetito, somnolencia y malestar general. Vamos a incursionar con un poco más de detalle sobre estos efectos sistémicos que hemos nombrado. ¿Cuáles son las proteínas de fase aguda? Como ya dije, se sintetizan en el hígado a raíz de la interacción de los hepatocitos con algunas citoquinas. Las proteínas de fase aguda se liberan hacia la sangre y por lo tanto van a estar presentes en el plasma del individuo que está siendo afectado por un proceso inflamatorio. Son sintetizadas en el hígado y la más importante es la proteína C-reactiva y el fibrinógeno que aumentan por acción de la interleuquina 6. Además, existe la proteína plasmática amiloide A que aumenta por acción de la interleuquina 1 o el factor de necrosis tumoral. Y estas proteínas se unen a las paredes de los microorganismos y pueden actuar como opsoninas, así como activando el complemento. Y como vimos, el complemento es crucial en la eliminación de bacterias y otros microorganismos. La leucocitosis es otra manifestación sistémica de la inflamación y es especialmente típica en las inflamaciones bacterianas. El número de leucocitos sube desde 6.000 a 8.000 hasta 15.000 o 20.000 e incluso en algunos casos hasta 40.000. ¿A qué se debe esta leucocitosis? Fundamentalmente a la acción de la interleuquina 1 y el factor de necrosis tumoral, que hacen dos cosas. Uno, libera leucocitos del pool de reserva de la médula ósea o bien estimulan la acción de factores estimuladores de colonias, los cuales a su vez actúan sobre las células precursoras de los polimorfos nucleares, estimulándolas a proliferar y generar más de estas células. ¿Cómo surge en general la respuesta de fase aguda? Los responsables de la secreción de las citoquinas que dan cuenta de estos cambios que hemos descrito son los macrófagos activados. Una vez que fagocitan los macrófagos, como se observa en este dibujo, el macrófago va a sintetizar y secretar citoquinas, de las cuales tres son muy importantes en la respuesta de fase aguda. Estas citoquinas son la interleuquina 1, la interleuquina 6 y el factor de necrosis tumoral. Estas tres citoquinas actúan sobre el sistema nervioso central, sobre el hígado, sobre la médula ósea y sobre glándulas endocrinas. Como hemos dicho anteriormente, el factor estimulador de colonias GCSF es responsable de que las células precursoras de leucocitos se activen y comiencen a proliferar y generen un gran pool de leucocitos que salen hacia la periferia, ya sea maduros o bien inmaduros. Las citoquinas son pequeños péptidos que van a interactuar con receptores para ellos que están ubicados en la membrana celular. Esta interacción es altamente específica y hay receptores compartidos para algunas interleuquinas y otros que son únicos para una de ellas. Una vez entonces que se activan estos receptores, las células producen cambios. Por ejemplo, cuando actúas la interleuquina 1, se produce vasodilatación y quimiotaxis, que son dos fenómenos que ya hemos descrito. Se produce fiebre, se estimula la secreción de más proteínas hepáticas de fase aguda, se produce sueño y anorexia, estimula la liberación de hormonas por la hipófisis, también se incrementa el número de células precursoras de la médula ósea. Y finalmente promueve la síntesis de prostaglandina, leucotrienos e interleuquina 8. La interleuquina 6 es la más importante en su papel de pirógeno endógeno, vale decir, productora de fiebre. Y vamos a ver más adelante cómo ocurre aquello. Esto estimula la producción de ACTH en la hipófisis y estimula la síntesis de proteínas hepáticas de fase aguda. También la interleuquina 6 es una citoquina que puede modular la hematopoiesis en general. El factor de necrosis tumoral alfa es sumamente importante como una citoquina proinflamatoria y tiene acciones en cuanto a efectos sistémicos de la inflamación que vamos a detallar. En el hipotálamo actúa sobre el eje hipotálamo hipófisis glándula suprarrenal, estimulando la liberación de hormona liberadora de corticotropina. Esto tiene que ver con la disminución o la supresión del apetito, lo cual hace que también se la denomine como caquexina. Es un perógeno endógeno, como dijimos, produciendo fiebre. Y el hígado, en el hígado, esta citoquina estimula la respuesta de fase aguda, activando la síntesis de proteínas C que tiene, como dijimos, un gran valor diagnóstico. También estimula la resistencia a la insulina y activa vías de coagulación del sistema del complemento, y esto, por lo tanto, juega un importante rol en la regulación de la respuesta inflamatoria. En infecciones severas, el factor de encrosis tumoral alfa se produce en grandes concentraciones y se le involucra en anomalías clínicas sistémicas y patológicas, como el descenso de la presión sanguínea y el shock. Vale decir, es una citoquina con una gran variedad de efectos diferentes entre sí. Y aquí vemos, en este dibujo, resumido lo que les acabo de decir, las interacciones del factor de necrosis tumoral alfa con incluso la síntesis de hueso, con los adipocitos, con los monocitos, y con las células T, la secreción de anticuerpos por células B, y con los hepatocitos para producir más proteínas de fase aguda, sobre los fibroblastos, las glías, y, por lo tanto, tiene un efecto muy pleiotrópico. Por otra parte, el factor estimulador de colonias, granulocitos, es producida por distintas células del organismo y, fundamentalmente, por células endoteliales macrófagos. Aquí lo vemos cuál es la molécula y cuál es su receptor y este está presente en las células precursoras de la médula ósea y, cuando es estimulado, entonces va a conducir al pasaje de esta célula desde 0 a G1 para que se prolifere y, posteriormente, se diferencie a granulocitos maduros. También induce la movilización de los granulocitos que parten desde la médula ósea y se dirigen hacia el torrente sanguíneo. Cuando estos leucocitos recién nacidos en la médula ósea, por estímulo de este factor que estamos hablando, el factor estimulador de colonias, cuando salen a la periferia en un estado aún inmaduro, vamos a hablar de leucocitosis con desviación izquierda. Entonces, mirando este dibujo, podemos decir que el factor estimulador de colonias referida a granulocitos está actuando sobre la médula ósea, produciendo un aumento en los precursores de los neutrófilos, un aumento en la sobrevida, en la adhesión y en la fagocitosis, en la capacidad fagocítica de los neutrófilos y, además, está movilizando estos neutrófilos desde la médula ósea hasta la sangre. Tiene que ver también con la movilización de células dendríticas de linfocitos T y de monocitos. Ahora, ¿cuáles son los efectos principales de las citoquinas más allá de lo local? O sea, que tengan que ver con el tema que nos convoca, que es los efectos sistémicos de la inflamación. Vemos aquí las mismas citoquinas que ya hemos nombrado anteriormente, interleuquina 1, interleuquina 6 y factor necrosis tumoral alfa. Y las acciones que tienen en los distintos sitios donde intervienen. En el hígado, en la médula ósea y endotelio, en el hipotálamo, en el tejido adiposo y muscular y en linfocitos T y B. En esta tabla ustedes pueden ver qué es lo que hacen en cada uno de estos sitios estas citoquinas que corresponden a la respuesta sistémica de la inflamación. Tenemos entonces en el hígado aumento de las proteínas de fase aguda, que ya las hemos nombrado. En la médula ósea se movilizan los neutrófilos, en el hipotálamo se genera la fiebre. En el tejido adiposo y muscular se movilizan proteínas y energías para que pueda cambiar la temperatura y tener una mayor posibilidad de movimiento, etcétera. Y los linfocitos también van a incrementar su nivel de activación. Ahora, cada uno de estos elementos que hemos nombrado a su vez tiene determinadas funciones. En el caso de las proteínas de fase aguda van a activar el complemento y obsemizar. En el caso de los neutrófilos van a ejercer una labor muy importante que es eliminar a la gente injuriante mediante la fagocitosis. Y los elementos propios del hipotálamo, tejido adiposo y linfocitos T y B, es la disminución de la replicación viral y del crecimiento bacteriano, el incremento en el procesamiento del antígeno y en el incremento de la respuesta inmune específica. Ahora, estas acciones entonces van a estar autolimitadas de acuerdo a los requerimientos del organismo en cada caso. Según la función biológica que ejercen las proteínas de fase aguda, podemos hablar de proteínas que intervienen en la defensa del hospedador propiamente dicha, vale decir que actúan directamente en los procesos inflamatorios como la proteína C-reactiva que es una obsesionina, el amiloide sérico, los componentes del complemento y el fibrinógeno. Por otro lado, hay proteínas que inhiben a las serinproteasas. Estas proteínas tienen importancia porque van a interactuar con las enzimas que son liberadas por las células fagocíticas, especialmente polimorfos nucleares neutrófilos, que son enzimas proteasas que van a digerir a la matriz extracelular y que por lo tanto hay que mantener en un equilibrio para que no produzcan más daño que el necesario. Y en tercer lugar, tenemos proteínas transportadoras con actividad antioxidante y este tiene una importante función de proteger los tejidos del hospedador de los metabolitos del oxígeno que son liberados durante el proceso inflamatorio en la labor bactericida que presentan las células fagocíticas. Nosotros solamente vamos a dar los datos más importantes, pero seguramente ustedes lo van a ver con más detalle en algún otro momento de su estudio de fisiopatología. ¿Cómo se mantiene normalmente la temperatura corporal? A raíz de variaciones en la temperatura externa que son recepcionadas por la piel por vía neural se va al centro termorregulador que está presente en el hipotálamo a raíz de variaciones en las temperaturas internas también por vía hematógena se llega a este mismo centro termorregulador. De este centro surgen entonces una serie de señales para que se modifique la conducta en los centros superiores y por ejemplo la necesidad de abrigarse o de desabrigarse la necesidad de tomar agua o no tomar agua, etc. Y también va a actuar el sistema nervioso autónomo con la estimulación según sea el caso de los sistemas de pérdida de calor o de ahorro de calor. Los sistemas de pérdida de calor son las vías respiratorias la vasodilatación cutánea y la sudoración. En cambio para ahorrar calor vamos a tener vasoconstricción en el organismo. La fiebre entonces parte de la acción de agentes infecciosos toxinas, mediadores químicos de la inflamación que van a actuar sobre las células endoteliales monocitos y macrófagos estas células van a producir quirógenos endógenos como la interleuquina 1 la interleuquina 6 y el factor de encrosis tumoral los cuales van a actuar sobre el hipotalo. A raíz de esta interacción del hipotálamo va a producir prostaglandinas especialmente la prostaglandina E2 la cual va a actuar sobre el set point del hipotálamo o el punto de ajuste del centro termorregulador aumentándolo y por lo tanto va a aumentar la producción de calor y la conservación de calor y se va a producir un aumento de la temperatura que es lo que conocemos como fiebre y aquí vemos las etapas que presenta una situación de fiebre en la cual en la primera fase se observa en el paciente una piel pálida y de esa manera se ahorra la disipación del calor y sube la temperatura corporal posteriormente en la segunda fase hay temblor y frío los músculos se contraen hay piritones para que se genere calor la piel sigue pálida y la persona siente frío posteriormente en la tercera fase cuando la fiebre alcanza un máximo entre 38 y 40 grados celsius entonces empieza la eliminación del calor la persona está con la piel enrojecida por un aumento del calibre de los vasos para que el calor pueda salir del organismo y después llegamos a la cuarta fase en la cual el cuerpo suda para alcanzar a eliminar el calor la temperatura baja y la piel está mojada y fría y se vuelve a la temperatura normal y con esto terminamos esta clase de efectos sistémicos de la inflamación de la inflamación